Que baile todo el mundo, un clásico de la sonora morena Y con ese tema para despedir a una amiga de muchos años, mi trabajadora, mi comadre, mi cuñada La Flaquita, que hoy viene bien acompañada, con mucho cariño, mucho respeto Y para alberguar en su memoria de su staff técnico de antaño La Flaquita y la Morena, Dios de la Almi ¡Vamos a mirar! ¡Sabroso! Y dedícaselo a la imparable La Flaquita y la Comunidad La sonora morena César Rincón ¡Sabroso! ¡Tenemos saludos! Para la bodeguita del sabor Tumbe Sensación mayeco Demante un ave Para Potencia de Llana ¡Mamor de K! Hasta Chicago y Dinor ¡A no! ¡Mamor de K! ¿Qué es? La luz de los coches Esta noche me arrastra ¡Allá! Yo no encuentro mi casa Yo no encuentro razones ¡Sabroso! La brisa se acolaba en los rincones ¿Qué es? Yo quise dibujarme en las paredes Para Manolo Mejía ¡Marí Fernanda! ¡Razones! La Virgenia Valeria ¡Y a la Verna! ¡Hombros! 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 ¿Cómo fue la neceda? ¡Sin razones! ¡Si mi nena no vuelve más! ¿Cómo se llama? ¡Ten razones! ¡Sin razones! ¡Sin razones! ¡Sin razones! Yo pensé que sin calzones ¡Sin razones! ¡Cantar de nuevo para ti! ¡Razones! ¡Hombros! ¡Sin razones! Tema dedicado por los hermanos Contreras Disco Fóvil Panamá Mi amor de costumbre Mi niña frontera Mi amor de libreta, coqueta Y sin canciones Te secaron las hojas del jardín Tu perro no va a hablar Mi llanto nace en el mar Ahí está Javier González Sabe mi vida Por ti y suspiro Para Chanel hasta Santa Cruz Me llegó algo Mix de batería Axel Eduardo Alejandro y de Princesa Anita Para Anita Paulina De costumbres De parte de su papá Nalo Eduardo Certa La gente del sonido Ingenius Ingenius que? Mix así Para Ingenius Para Karencita que? Allá Ese tema se va hasta el cielo Para el amigo Noé Hasta el cielo Sin dinero no vuelve más En la noche En la noche En la noche En la noche Y en la noche Andale ese si sabe Sanísimo Fernando, Lupita, Víctor, Yocelín Martín, Daniel Don Elmano de Simapán Oye siempre Mix de batería Y dices Ahí va para Fernando Lupita, Víctor, Yocelín Y Marca Daniel Próxima Pante de la Yuga Es eso la lluvia y presiento Que te huele del corazón Hasta que llegue el invierno Yo voy a llorar Y dices Mi amor de costumbre Como se llama? Mi frontera Sin razones Mi amor de libreta Coqueta Y sin canciones Te secaron las hojas del jardín Javier González Mi perro no va al hablar Sin razones Mi llanto nacerá Y si paró en el cerebro El sacandelco Sin razones Sabe mi vida Si respiro por ti Y suspiro Dime cómo Sin razones Porque ya no estás aquí Y César Rincón Escucha el sabor De la sonora morena Ahí va para los rey Va Polibos Lalo Jaime Y Manolo Mejía Ahí está la imparable Los vagos Se secaron las hojas del jardín Y mi amor Tu perro no va a ladrar Sin razones Ahí está bailando Quedad los reyes Y es par Aguamarina Sin razones Sabe mi vida Si respiro por ti Dedícale ese tema a Quique Para Quique y Edric Con mucho Amor Allá César Rincón La sonora morena Mi amor de costumbre Para Mauricio Castellano Venga 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 Mi amor de café Y salones La luz de los coches Esta noche me agarrará Venga 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 Familia Lugo Familia Lugo Vargas Allá Sin razones Si de ella ya no se vive Sonido encantador Yo ya no puedo Si Aiza David Cantar de nuevo para ti Allá Dedícale ese tema a Mia César Rincón Ahí sea mi amigo Marla Imparable Que he tenido tu vida En su veintinueve aniversario de los vagos Invierno San Juanito de los Yuga Mi amor de costumbre Mi amor de qué Mi niña frontera Mi amor de libreta Coqueta Y sin canciones Que secaron las hojas del jazón Sin canciones Tu perro no van a hablar Sin razones Mi llanto nace en el mar Ahí sea mi niño Maril de la fleximanía Sin razones Sabe mi vida ¿Cuál me vas a cantar? Y suspiro Dime qué pasa mi amor Porque ya no estás aquí Erick Muñoz Y Luz Escucha el sabor A una pinche lebrita Sonora Morena Erick Núñez Abrozo Sin razones Se secaron las hojas del jardín Sin razones Ahí se se derrumba a dos mil Y ya en tonal será el mar Agua marina Dice Sabe mi vida Para Chapa Santos Y sus Te vamos Si me vas a cantar Porque ya no estás aquí Conmigo Y dice Reiner En Siruma Se va El tema que nos sigo Sin razones Continuamos Su saludado Su saludado Bello Su saludado Y mi vida Ese Deать Si进 Su saludado El tema que nos salga Creo que D sean Nueva De D